buenas tardes señoras hoy día vamos a terminar ya ya hoy día hemos terminado nuestra cajita porta toalla higiénica muñequita porta higiénica con bordado español muy bien este es el diseño que yo hice que hemos avanzado juntas ya entonces yo escogí este diseño ustedes tienen todo su folder de muestras su álbum no entonces ya yo lo he acabado ya miren yo he puesto mis cintitas le he puesto las que tengo no ustedes también pueden poner sus cintitas también pueden hacer un esta cintita y un razoncito más encima yo lo con lo que tengo como siempre les digo estoy trabajando con lo que tengo y de esta manera aquí le van a poner su encajito yo también le he puesto su encajito y así recogido recogido y aquí también he puesto unos lacitos ustedes también pueden ponerle sus vecitos como adorno no pueden poner al pelo o le hacen acá también un lacito una corratita no sé ya ustedes vean entonces ustedes como acá le van a rellenar ya saben ya rellenamos rellenamos pedacito con una pita rellenamos y listo ya está nuestro diseño aquí yo estoy acabando mi diseño de mi cajita no miren por aquí sacamos y por acá por este lado de atrás que tenemos en la parte de atrás por aquí vamos a introducir nuestro artículo lo que ustedes quieran colocar entonces yo les he hecho por la toalla higiénica pero ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran por aquí por aquí introducen su producto y lo sacan por este lado de acá no por este esta ventanita que tenemos aquí y bueno ustedes han visto que yo he aplicado este tipo de diseño de bordado español entonces con eso ya estamos terminando nuestro proyecto ahora vamos a iniciar un nuevo proyecto que vamos a hacer vamos a hacer un bonito a ver acá tengo solamente el molde ya tengo el molde miren este bonito pero este bonito le vamos a hacer su mandil en su mandilito bien bonito bien coqueto y le vamos a aplicar en la parte delantera un bordadito español no porque estamos haciendo bordado español entonces vamos a ponerle el bonito va a ser una monita la monita la monita la vamos a poner un nombre por ahorita no les digo nada pero voy a hacer la monita y en su mandil y en su mandil vamos a aplicar un bordadito español cualquiera que ustedes quieran de todas sus muestras ustedes van a sacar de ahí ya entonces hoy les mando los moldes de la monita ya la monita les mando y luego les voy a mandar el molde del mandil porque lo voy a hacer juntas vamos a avanzar como siempre juntas yo hago junto con ustedes para que ustedes no se me atrase ni yo me adelante mucho estoy yendo junto con ustedes yo he terminado ustedes también han debido de terminar ya su casita su cajita porta toalla higiénica no su muñequita he avanzado lento no avanzo rápido ustedes saben ando como ustedes andan hace ritmo entonces yo terminé ahora voy a empezar con el otro proyecto ya entonces vamos a hacer nuestra monita con su mandilito bien coqueto y le vamos a aplicar bordado español el diseño que ustedes quieran va a ser chiquito ya pero lo van a hacer listo entonces vamos a seguir trabajando las que no han terminado pueden seguir terminando acabar su proyecto de la muñequita porta toalla higiénica para luego ya sacar los moldes mañana imprime me voy a mandar por pdf los moldes de la monita y ya mañana empezamos a a cortar en la tela tizar en la tela tizar los muebles ya para ello ir con ustedes armando poco a poco vamos a hilvanar como siempre les digo primero tenemos que hilvanar para que las uniones de las piedras no salga bien ya no nos estemos equivocando listo seguido entonces ahí vamos trabajando entonces voy a voy a mandarles en pdf los moldes listo